Dos intensas jornadas sobre el recorrido de la moraleja 2 han servido para cerrar el 2012, al menos en lo que a golf juvenil se refiere. Casi un centenar de jóvenes golfistas divididos en cuatro categorías, cadete, infantil, alevín y benjamín, se dieron cita en el club de alcobendas para el tradicional campeonato infantil de navidad que supone, además, la final del ranking juvenil de 2012. Tras la primera ronda que sirvió de toma de contacto con el campo a juzgar por resultados ya que solo el infantil Gonzalo Montojo logró acabar bajo par, llegaba el momento de echar el resto en una jornada en la que afloraron resultados con los que ganara el campo. La mejor vuelta fue la que realizó Ana Dieghe, completando los segundos 18 hoyos con 68 golpes, imponiéndose cómodamente gracias a los nueve golpes que la separaron de Marta Martín, que terminó segunda. Menos apretada fue la clasificación masculina en la categoría de los mayores. Aquí el mejor cadete fue Borja Navarro, que terminó con una vuelta de 71 golpes, para completar los 148 que le daban la victoria. Muy cerca a un golpe, Adrián Mata fue segundo. También con 71 golpes saldó sus segundos 18 hoyos Alejandro del Rey, quien gracias a los 73 del primer día sumó los 144 que le facilitaban la victoria en la clasificación infantil masculina, gracias a una ventaja de tres golpes sobre Gonzalo Montojo. En la clasificación infantil femenina, la diferencia fue mucho más amplia. María Herraín se impuso a María Cotero por siete golpes. Entre los alevines, Eugenio López Chacarra exhibió un alto nivel que le permitió imponerse gracias a sus 149 golpes en el total de los dos días. Alejandro Aguilera fue segundo a ocho golpes. Entre las chicas, la mejor fue Mercedes de la Revilla, quien gracias a sus 179 golpes se adjudicaba en la categoría, seguida por Ana Montojo. Por último, llegaba el turno para los más pequeños. Daniel Castrillo, con 177 golpes, fue el mejor Benjamín, imponiéndose cómodamente sobre Luis Montojo. Gabriela, madridejos, con 221 golpes, fue la mejor entre las más jóvenes, seguida muy de cerca por su tocalla Gabriela Fernández.